Martes 6 de abril, comenzamos nuestra clase de Torah y vamos a compartir, si no recuerdo mal, el capítulo 12 de Shemot. Lo que no tengo registrado exactamente es el versículo, ¿estamos al final? 15. ¿Versículo 15? Y terminamos el 14. Gracias, pensé que habíamos avanzado un poquito más. Bueno, entonces estamos con la fiesta de Pesach, que ya pasó en nuestra vida personal, pero en la Torah todavía no terminó. Entonces vamos a conectarnos con ese momento, esperen que sigue llegando gente. Cuando tengo la pantalla compartida no puedo admitir a la gente que se suma. Así que vamos a leer el 15. Va a ser difícil estudiar ahora estas cosas, les adelanto, no para que se vayan en manada, me abandonen y me dijen solo. Pero ya pasó Pesach, y ahora vamos a leer muchas cosas de Pesach, y entonces es difícil. Y uno dice, bueno, pero falta un año para el próximo Pesach. Pero ustedes que son personas de tanta memoria, se lo van a acordar hasta el próximo Pesach. Y van a poder acordarse en el que viene Pesach de algunas cosas que aprendamos. Y si no, siempre sirve, porque de cada cosa aprendemos algo también en nuestra vida cotidiana y espiritual, en nuestra búsqueda. Así que confíen en que igual podamos extraer cosas. Capítulo, versículo 15, perdón, capítulo 12, versículo 15. Entonces, siete días panásimo comeréis, pero en el día primero haréis desaparecer la levadura de vuestras casas. Ya que todo el que coma pan leudado será truncada esa alma de Israel desde el primero hasta el día séptimo. Entonces, el punto central que se suma acá es lo que da origen a la búsqueda, la quema del Hametz. A vaciar nuestra casa del Hametz. Porque no dice solamente que no vas a comer, sino que no será visto, que tiene que desaparecer de tu vida, de tu casa, todo lo que es Hametz. Entonces, de ahí viene la mitzvá de eliminar el Hametz de tu casa. Que me imagino que alguno de ustedes lo habrá hecho en los días pasados. Y que es una actividad que se hace previa a Pesach. Y que finaliza habitualmente la noche previa a Pesach. Donde la casa está totalmente vacía, menos unas miguitas que se dejan para la mañana siguiente hacer Biur Hametz. La quema de ese Hametz. Y desde esa mañana hasta la noche no se puede comer ninguna de las dos cosas. Ni Matzah, ni Hametz. ¿Por qué? Hametz no puedes comer porque ya no puede haber en tu casa. Porque ya no debía haber, limpiaste tu casa, entonces no puede haber Hametz, entonces no puedes comer Hametz. ¿Y por qué no puedes comer Matzah? Porque vas a comer Matzah por primera vez en el ser de Pesach. Y si tu gusto tiene Matzah hace poquito tiempo, entonces no marcas la diferencia, no te llama la atención, no es distintivo. Y entonces los Rabinos se estipularon que de la mañana a la noche de ese último día previo a Pesach, no podés comer ni Hametz ni Matzah. ¿Qué comemos entonces Rabino? Javier, te lo cayó particular. Ahora lo voy a contar. ¿Qué comemos entonces Rabino? Bueno, hay muchas cosas que no son ni Hametz ni Matzah, empezando por todas las frutas, todas las verduras, por las carnes, los pollos, los pescados. Hay muchas cosas que se pueden comer sin comer ni Hametz ni Matzah. 12 veces cada 100 años pasa lo que pasó este año. Que es que ese día previo que hay que hacer lo que les acabo de contar, cae justo Shabbat. Y si cae Shabbat, no podemos limpiar, no podemos quemar, entonces todo se adelanta un día. Eso sería sencillo, salvo un problema. Si vos el juez a la noche hiciste la búsqueda de Hametz. Y el viernes a la mañana la quemas. Y el sábado a la noche empieza a pesa. ¿Cómo haces la braja del pan el viernes a la noche? Entonces yo les conté a diferentes grupos en esa semana previa que las opciones son o bien te guardás un pedacito de pan muy bien guardado, dos jalones, muy bien guardadas y las comes en un mantel descartable o en algún rincón de tu casa que vos puedas comer sin germiguitas y la encerrás enseguida y después la tirás y no está más en tu casa el otro día. La matzah es una opción y si no haces el viernes a la noche una matzah enriquecida con huevo. La matzah que la enriqueces con huevo ya no es matzah común y ya la podés comer el día previo a Pesach. Entonces podés hacer la matzah, la braja de la mochi, la braja del pan, con eso. Un detalle técnico que ya pasó Pesach, ya no es tan relevante, pero sí es importante esto. De entender que cuando vos haces la búsqueda interior para eliminar las cosas que te contaminan, las cosas que te dañan, que te hacen mal, que esa es la búsqueda espiritual de Pesach, vos tenés que agarrar tu ser y quitarte todo lo que te infla, lo que te hace soberbio, lo que te hace una persona creída y todo ese proceso es una limpieza. Bueno, lo que tenés que saber es que la limpieza no es solamente de tu físico, de tu cuerpo, de tu ser, sino que también es de tu casa. Y esa casa, no por la limpieza porque tu casa está sucia, sino que tu casa también debe estar sin eso que daña, que hace mal, que contamina. Es una limpieza que da más allá de tu propio ser. Esto es para que nunca seamos ni demasiado egocéntricos, ni demasiado narcisistas, ni demasiado centrados en nosotros mismos. Tenemos que trascender nuestro ser. En Pesach es tan importante que trabajes sobre vos como que trabajes sobre tu casa. Acuérdense que tu casa es sinónimo y símbolo de familia, tu mishpajá. Entonces no se trata nunca de un trabajo individual y personal. El judaísmo no es una fe personal, no es una religión individual. No se preocupa por vos. Se preocupa por vos y tu familia, vos y tu comunidad, vos y tu pueblo, vos y tu mundo. Nunca va a estar restringido a que vos estés bien con vos mismo. Si en Yom Kippur te hacen ayunar para hacer un trabajo de introspección, de pensar en vos, es porque en Rosh Hashanah te dijeron, flaco, anda a pedirle perdón a toda la gente que lastimaste y ocupate de reparar los vínculos con los demás. Nunca es en vos solo. Cuando en Sukkot te dicen, metete en la Sukká, nunca te dicen, metete solo. Metete con tu familia y además, invita a gente. Cuando en Yahuot te dicen, te entregamos la Torah, no te dicen que la entregamos a vos. Se la entregamos a todo el pueblo. Vos sos parte de un pueblo que recibe otra. No hay un judaísmo individualista. Hay un judaísmo preocupado por el mundo, por el lugar donde vivís, por la comunidad, por la familia, y vos como parte de él. Nunca como vos solo. Esa es parte de la enseñanza de esta idea. Acá pregunta Eva si podés comer torta con harina de matzah. Sí, sí, lo que no podés comer es matzah, pero cualquier cosa hecha con harina de matzah el día previo a Pesach se puede comer sin ningún problema. Bien, volvemos a compartir pantalla. 16. El primer día será sagrado convocación, será de sagrada convocación, y el séptimo día, sagrada convocación, será para vosotros. Ningún trabajo será hecho en ellos. Pero todo lo que se habrá de comer para toda persona, eso solo será hecho para vosotros. Entonces ahora con este versículo aprendemos dos cosas muy importantes del judaísmo, que son como cosas centrales. La primera es la idea de Hag y Jolamued. Hag y Jolamued. Son dos conceptos distintos para hablar de estos días especiales. Pesach, y Sukkot también después, tiene de los dos. Tiene Hag y tiene Jolamued. Pesach dura en Israel una semana. Pero Hag es solamente el primero y el séptimo. Los del medio se llaman Jolamued. Entonces lo primero que aprendemos de esto es que no hay fiesta judía que te obligue a vos a alejarte de tus obligaciones tanto tiempo. No es que vas a festejar siete días. Tenés una semana de festejos. Es primero y séptimo. Los cinco días del medio son días intermedios, donde hay algunas restricciones, pero también tu vida continúa. Y tenés que ocuparte de tus tareas. Entonces el calendario judío está pensado para que haya ciertos momentos de celebración. Pero son ciertos momentos. Nunca abuso de eso. Y sepamos que Hag en Israel nunca es más de un día solo. Hag, primer día de Pesach, séptimo día de Pesach, un día de Shavuot, dos días de Rosh Hashanah, ahí tienen dos, única vez que son dos, pero porque en realidad el Talmud es un día largo, un día de Yom Kippur, primer día de Sukkot, último que es Shminyatzeret. Esos son los días festivos. Hag siempre es de a uno. O el día largo de Rosh Hashanah, que son dos, pero porque es un día largo en el Talmud. Jol Amoel son los días intermedios, que solamente hay en Pesach y en Sukkot. Eso es lo primero que aprendemos. Y lo segundo que aprendemos, que hay una categoría llamada Shabbat y otra categoría llamada Hag, que no son iguales. Shabbat es más restrictivo que Hag. Shabbat tiene más prohibiciones que Hag. Shabbat te impide, además de trabajar, como acá en Melahá, hacer todo trabajo, que ya vamos a ver más en detalle, tampoco podés cocinar para el día. Los Hagim te permiten cocinar para el día. No podés ser Melahá, no podés trabajar, pero podés cocinar. Y si alguien quiere técnicamente saber algo más, vos en Shabbat tenés prohibido prender fuego. Y tenés prohibido trasladar un fuego ya prendido de una cosa a la otra. En Hag, en fiesta, tenés prohibido prender fuego, pero permitido trasladar. Si no, no podrías cocinar. Porque los hornos eléctricos no existían en la época del Talmud. Yo sé que esto no lo sabían ustedes. Pero la electricidad no se conocía en la época del Talmud. Para ustedes la electricidad existió siempre. Pero no. Edenor y Edesur son curros modernos. No había en la antigüedad estas cosas. Bueno, entonces estamos con estas pequeñas diferencias. Esto es más técnico, pero está bueno que lo sepan. Hag, Jolamued, Shabbat, Hag. Entonces, para que vean un ejemplo concreto. Este año nosotros tuvimos un día de Shabbat. Ese día tenés que haber tenido la comida cocinada del viernes a la tarde o al mediodía. Para comer viernes a la noche y sábado a la mañana y sábado a la tardecita. ¿Y cómo cocinabas para el sábado a la noche? No tenías desde el jueves. Bueno, hoy tenemos freezer, lo tenés en el freezer, lo sacás y lo ponés. Pero en la antigüedad terminaba Shabbat y tenías que haber empezado simplemente antes de Shabbat a hacer algo de la cocina y ya lo continuabas en Pesach. Y en Pesach podías cocinar para cenar ese mismo día. Y lo mismo el domingo, podías cocinar y comer el domingo la comida cocina. Bueno, una cosa más técnica, que no viene mal, que la sepan, que la conozcan y si quieren que la practiquen. 17. Habréis de observar la festividad de los panes ácimos, Jaamatzot, ya que en la plenitud de este día hice salir a vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Habréis de observar el día este por vuestras generaciones ley perpetua. Y acá es importante un concepto que es en la plenitud del día, ¿no? Esto de cuidar una fiesta porque en la plenitud de ese día los saqué a ustedes de la tierra de Egipto, entonces tendrán que cuidar por sus generaciones esta ley. Entonces, primer concepto de todo esto. la salida de Egipto fue un acto público. Tu judaísmo debía ser un acto público. A nosotros nos cuesta esto porque en la historia nuestra nos costó tanto y fuimos tan perseguidos y hubo tanta matanza y tanta pogromi y tanto antisemitismo y tanta expulsión que nos cuesta vivir nuestro judaísmo abierto y público. Pero la verdad es que el judaísmo fue pensado y hecho para que se haga así abierto, público, no escondido. Pero nosotros tenemos una raíz en la Torah y después tenemos un ADN cultural. Y yo estoy seguro que la mayoría de los que tienen o tuvieron contacto con abuelos que el judaísmo culturalmente genéticamente de la cultura no de la genética de verdad que tenemos transmitido que cuidado que no se note que no se vea que no parezca cuántos judíos crecimos con todo esto especialmente el judío ashkenazí muchos judíos sefaradí no tiene esto porque muchos judíos sefaradí pudo vivir orgulloso su judaísmo durante generaciones y generaciones entonces no tiene que ocultarse no tiene que esconderse por eso se ponen todo encima y por eso lucen ¿no? El judío sefaradí lo luce se lo pone y lo muestra y lo dice el judío ashkenazí que no se note que no parezca pero esto no es mandato de la Torah sino que es lo que nos tocó vivir en los últimos en los últimos no en los siglos que nos precedieron entonces Moldázky decía que un sefaradí abre un negocio vende la primera camisa y entra otro paisano y dice no sabés lo que estoy vendiendo no paro de vender y no puedo más y entras al negocio de el ashkenazí que está bastante movido con mucha gente y te mira el ashkenazí y te dice son todos cambios la idea de que no se note que no se vea cuando yo era chico había familias me acuerdo que decían que se iban de vacaciones y la excusa era me prestaron un departamento no me voy porque me prestaron era la manera de de que bueno perfil bajo no podemos esto no es lo que la Torah nos pide la Torah nos dice que esto hay que celebrarlo hay que festejarlo en pleno día en plena luz con convicción y orgullo de tu pertenencia y tu historia y lo segundo que se desprende acá es que el mandato judío no es que vos celebre es que la celebración no sea interrumpida en las próximas generaciones esto es un mandato muy particular no es que me preocupa que vos cumplas según la Torah la Torah dice tenés que cumplir vos y tienen que cumplir las próximas generaciones también eso es un mandato para vos entonces tenemos en nuestro ADN cultural en nuestros genes de transmisión judía en nuestra idiosincrasia la idea de que si nuestras próximas generaciones no se involucran fracasamos esto viene de la Torah y este quizás sea el paradigma que las generaciones centenials las más jovencitas la última generación con nombre divulgado y difundido de nuestros últimos años más ponen en entredicho porque si hay algo que ellos no quieren son mandatos y son crecieron en la cultura donde no hay obligaciones donde no hay mandatos son más libres son más espontáneos también tienen más angustia y otras cuestiones pero dentro de lo que tiene que ver con el Ledor Vador esta transmisión a las próximas generaciones estamos en un problema cultural tenemos una Torah que nos pide que nuestro éxito también es que la próxima generación se sume y tenemos una cultura en los jóvenes que son más abiertos más más apegados a una cultura universal y mucho menos apegados a una tradición como la nuestra ¿qué hacer? bueno ustedes saben que nosotros a veces tenemos que ir con la cultura del momento y a veces tenemos que saber ser contra cultura a veces tenemos que ceder y adaptarnos y hay veces que tenemos que luchar nunca peleen todas las batallas nunca nunca claudiquen a todas las luchas no se puede si te peleas con todo el mundo por todo no está bien si nunca te peleas por nada tampoco está bien se supone que cuando te retires de esta vida van a ver cuántas heridas tenés si tu cuerpo está lleno de heridas si tu alma está llena de heridas si tu vida está llena de heridas hay algo que no viviste bien pero si tu alma y tu cuerpo no tienen ninguna herida Dios te va a preguntar ¿no hubo nada que valiera la pena que lucharas y pelearas? entonces la invitación es a elegir algunas batallas algunas peleas porque realmente valen la pena y creo que poder transmitir quienes somos y de donde venimos y sembrar esa semilla en la próxima generación es una de las que vale la pena y entonces ahí es donde nosotros desde el ámbito decimos sí pero ¿sabes qué? adaptalo y hace los cambios que permitan que eso sea viable no vos no vos personalmente no el judaísmo más lo que intenta hacer es decirte como lo que tenemos es tan valioso y la lucha es tan difícil ¿sabes qué? conservar el corazón y permitir ciertos cambios que hagan que sea transmisible y ese por lo menos es el desafío de nuestra comunidad que no se quede todo tal cual pero que se mantenga y se mantenga el corazón de lo que queremos tomás la pregunta y los días sin traducción en Kipur se llama Aseret y Emeit Teshuvah son los 10 días de arrepentimiento pero son días laborales son días en los que tienes que visitar a la gente pidiendo perdón arrepentir sin introspección pero son días laborales no son Hag y no son días para que te desentiendas del mundo son días particulares pero laborales bien volvemos a la Torah que es nuestra guía en todo esto 18 en el primer mes en el día 14 del mes por la noche habréis de comer panes ácimos hasta el día 21 del mes por la noche esto ya lo vimos 7 días levadura no habrá de encontrarse en vuestras casas no pueden tener cerveza whisky y demás ya que todo aquel que comiera el deudo será truncada esa alma de la congregación de Israel ya sea extranjero o nativo del país y acá vuelve a aparecer esto que siempre les digo que nosotros tenemos una dimensión de pueblo de familia y que la vida y la práctica de las tradiciones judías nos dejan adentro del pueblo y de la familia y cuando no lo haces te quedas afuera te excluís de eso ¿por qué? porque no es una fe personal es una forma de vida y vos con tu vida influís a los demás y esto hay que entenderlo vieron que hay gente que convive y dice ¿sabes qué? vos con tu vida haces lo que vos quieras yo con la mía haga lo que quiera mientras que nos respetemos y nos banquemos cada uno haga su vida eso no es judío tu vida si sos mi familia en mi casa es mi vida también no es tuya no es tu vida y mi vida es nuestra vida les voy a dar un ejemplo extremo de esto no para avalarlo pero para que entiendan la lógica igual está mal pero quiero darles un ejemplo para que si alguna vez anduvieron en auto en Shabbat por un barrio ultra ortodoxo o lo vieron en algún videito van a entender la experiencia a la que me refiero si vos vas en Israel con tu auto en Shabbat porque no cumplís Shabbat y vas manejando tu auto y te metes en un barrio ultra ortodoxo te van a sacar a los piedrazos no recomiendo la experiencia vieron que dice no lo haga usted en su casa no lo practique consulte con su rabino entonces si a vos te pasó o lo viste lo que la gente habitualmente dice que retrógrados que animales que inadaptados como van a tirar piedras que les molesta que ellos hagan su vida yo hago la mía y si bien está mal tirar piedras y no lo justifico por lo digo por quinta vez por las dudas no estoy diciendo que esté bien está mal está mal y censurable quiero que entiendan la lógica el Shabbat no es una experiencia de introspección personal no es una propuesta para que vos vivas adentro de tu alma es una experiencia compartida con los demás y eso significa que vos en tu barrio en Shabbat caminas y la atmósfera de ese Shabbat es especial y yo que viví un año en Jerusalén les puedo asegurar que vivís un clima diferente y si alguien irrumpe ese clima con un auto te cambia el clima que lo arruina por lo tanto la lógica de eso que no está bien la consecuencia o lo que ellos hacen la lógica es si vos decidís no cumplir ciertas mitzvot me arruinás las mías yo no sería tan extremo ir al barrio público al espacio público a la calle pero si creo que es muy importante en la familia y en la casa de cada uno de nosotros y yo los insto fuertemente a que si viven con alguien que el judaísmo sea algo compartido que no sea individual y personal que el judaísmo pueda ser una práctica que hagan con las personas que más quieren con las que conviven y si hay que entre comillas negociar porque estamos en momentos espirituales distintos también es un crecimiento hacer eso y aprender a ceder algunas cosas y a defender otras es parte del ejercicio de consolidar una familia o una pareja incluso como padre de tres adolescentes les puedo decir que incluso con los hijos es un desafío y un aprendizaje cotidiano y permanente si yo creo que soy la ley y le voy a imponer a mis tres hijas lo que ellas pueden y no pueden hacer así me va a ir y si yo soy amigo de mis hijas y entonces soy cómplice y hagamos lo que ellas quieren así me va a ir y si quiero que me vaya bien tengo que entender que tengo que lograr acuerdos de vida con las personas con las que vivo acuerdos no imposiciones y no cesiones no ceder acuerdos y para que un acuerdo sea un acuerdo de verdad cada una de las partes tiene que sentir que algo se dio pero que algo consiguió y ese es un ejercicio fantástico que recomiendo muchísimo practicarlo toda la vida enriquece y construye y fortalece la pareja la familia ahora requiere energía requiere paciencia requiere creatividad sí pero está bueno tengo unos chats ¿se pueden tirar piedras en Shabbat? buena pregunta levantar una piedra si estás en un dominio privado podés como ellos tienen dominio privado porque tiene un zarco tiene un siag se puede lastimar la vida del otro o poner en riesgo no se puede nunca ni en Shabbat ni nunca una solución que hicieron en Yerushalayim es cerrar los barrios generalmente cuando llega el viernes a la tarde los encadenan y además que hay carteles por todos lados o sea que se mete ahí con el auto ya después de muchas cosas que pasaron ya está provocando en realidad sí pero hace varios años pasaban y pasaban muchas veces por desconocimiento iba un turista con un auto y se metía sin querer sí se metían en un caso de un yanqui que lo corrió en combates no es el único caso a mí me tocó ver cuando nosotros nos agarraron también nosotros nos agarraron también íbamos por una avenida que pasábamos muy cerca no sabíamos de un barrio ortodoxo el hotel no nos dijeron salimos y tuvimos que dar marcha atrás porque nos dejaron todos los nenitos empezaron medio un chiste medio broma pero cada vez se ponía más bravo hasta que vino un auto israelí que casi los otros peyas se enojaron con él y nos oprimos a parirnos pero bueno no era un lugar de meternos en un barrio sino en una avenida que pasaba cerca para mí Fer lo hiciste a propósito lo estabas provocando como te gusta hacer hoy lo pasé hoy lo tengo un lindo recuerdo en el momento no era tan agradable no no la pasaba muy bravo el problema el problema el problema es cuando les molesta por ejemplo no lo que les pasa en el barrio sino por ejemplo había un barrio que estaba sobre una colina y habían construido un camino que iba por debajo de la colina y a ellos les molestaba el ruido de los autos y empezaron a agredir a la gente que iban con los autos fuera del barrio porque les molestaba el ruido entonces a veces los límites son un poquitito complicados y para tener la pregunta de Betina Karina que agrega y yo lo vi también me tocó verlo que en Club de Campo de Acobaj hay un grupo de ortodoxos viviendo fuerte y en Shabbat suelen caminar por el medio de la calle como medio adrede medio de propósito como para que los autos no puedan circular o tengan que ir a paso de hombre pero ya es más actitud personal de la gente digamos tiene más que ver con con las individualidades de las personas y como enfrentan los desafíos pero por supuesto que lo que estamos hablando ahora es de otro tipo de comportamiento para mi lo más importante es que nos llevemos esta idea de entender que el judaísmo no es una práctica individual y personal no es una fe no es un vínculo tuyo con Dios es una práctica familiar y comunitaria y si vivís solo es comunitaria no importa que circunstancialmente o en esta época estés solo en tu casa importa que sientas tu responsabilidad como algo que te trasciende en tu en tu individualidad y Betina pregunta por qué el versículo 18 y por eso volví acá vuelve a repetir que no vas a comer o que habrás que comer matzot cuando ya lo había dicho lo cierto es que algunas de las misiones en las personas aunque el pastor dice que está prohibido esto tomaron otro protagonismo por la cantidad y la centralidad que adquieren en su repetición vamos a encontrar que Shabbat aparece varias veces en la Torah y varias veces la mitzvah de cumplirlo vamos a ver que Cajut aparece dos veces muy marcadas muy distintas pero dos veces muy importantes en la Torah vamos a ver que los Hagin aparecen varias veces en la Torah y así conforman como el corazón de las prácticas judías si ustedes le preguntan a alguien hoy siglo XXI 3300 años después de haber sido entregada a la Torah ¿cuáles son las prácticas judías más sostenidas? les aseguro que Pesaj es una de ellas que comas matzah en Pesaj aunque después comas harina es una práctica que está insertada en la tradición judía yo alguna vez les dije que en algún club judío de Argentina venden durante Pesaj sándwiches de matzah jamón y queso y lo vi no me lo contó nadie entonces eso muestra que algunas mitzvot que quedaron impregnadas en nuestra costumbre en nuestra práctica y sepan que la celebración del ser es una de las top 5 más importantes del judío entonces para mí acá hay una repetición en toda la Torah porque no es acá solo después va a aparecer varias veces la idea de Pesaj la abstinencia de comer matzah perdón la abstinencia de jametz la mitzvah de matzah aparece varias veces en la Torah y se va a transformar en una práctica muy común estoy abriendo de vuelta los chats porque veo que hay más chats las diferentes vajillas firma de la Torah porque si la matzah se hace con harina de trigo sin leudar ¿por qué no se puede tener harina de trigo común? bien gracias Raquel por la pregunta ustedes saben que un un judío muy observante llega a un aeropuerto y lo revisan va a pasar y le encuentran que tiene siete dentaduras de oro entonces el de la aduana le dice bueno usted está traficando oro va a ir preso y dice no, no son las que yo uso ¿cómo va a usar siete dentaduras? claro soy un judío observante soy un judío religioso y tengo siete a ver ¿por qué tiene siete dentaduras? bueno tengo una dentadura para comer carne y tengo una dentadura para comer leche ah está bien explica dos muy bien bueno y tengo una tercera dentadura para cuando como parve no quiero comer ni carne ni leche tengo ganas de comer algo parve me pongo la tercera dentadura bueno ok ponele tres siete el señor va a preso no, no espera después viene pesaj y en pesaj tengo una dentadura para comer carne en pesaj una dentadura para comer leche en pesaj y una dentadura para comer parvo en pesaj bueno ponele seis y la séptima y la séptima cuando me quiero comer un sabutito de jamón y queso me pongo la séptima nada un chiste malo para responder primero la pregunta que es la siguiente la respuesta el judaísmo talmúdico no la Torah el judaísmo talmúdico los rabinos del talmúd fijaron que cuando vos usás un elemento para comer aunque lo laves pueden quedar partículas de la comida que había previamente en ese elemento y entonces para que cuides casrut con mucho cuidado te piden que no mezcles la vajilla por lo tanto si hay vajilla separada para pesaj para que no quede nada de jametz para que no quede ninguna miga de pan para que no quede ningún gramito de levadura o de harina y vos generes una transgresión y frente a la pregunta pero si la harina que comes está permitida como les dije esa harina tiene un proceso que garantiza que nunca más vas a fermentar la harina que no es esa fermenta sin querer entra en contacto con agua y termina fermentando y entonces estás tragrediendo la festividad por eso es que hay vajilla separada y por eso es que aunque vos comas harina de trigo en pesa no es lo mismo que otra harina ahora vayamos a lo profundo si me preguntan a mí no es que Dios se pondría mal si ves una amiga de pan en tu casa nuestra Neshama nuestro alma se va puliendo a medida que vos entendés que en la vida hay prácticas hay rituales y hay mitzvot que te van ayudando a vos a enfocar tu vida a un objetivo más grande que vos lo que más nos cuesta es salir de nosotros mismos cuando vos vivís bajo tu propio parámetro vos colocás a tu razón o a tu deseo como tu Dios lo que mi cabeza entiende o lo que mi corazón desea es lo que vale y el judaísmo te dice ¿sabes qué? aprende a vivir por algo más grande que vos mismo empezá a comportarte entendiendo que hay cosas que tenés que saber hacer en tu vida no porque es tu deseo y no porque tu razón la justifica sino porque abrazás una causa más grande que vos mismo y entonces esa idea dice que el tamaño de tu ser es el tamaño de la causa que abraces si vos sos fabianista o el nombre de cada uno de ustedes y lo único que vale es lo que Fabián quiere lo que Fabián piensa lo que Fabián cree sabe perdón y no otra cosa yo tengo el tamaño chiquitito si yo en lugar de ser fabianista me defino como judío y abrazo la causa del judaísmo y me comporto con lo que el judaísmo me pide mi tamaño es mucho más grande al revés de lo que la gente cree la gente dice no yo tengo personalidad yo hago lo que a mí me parece yo tengo personalidad yo sé lo que quiero y en realidad el verdadero motivo es al revés es poder trascender tu mirada acotada pequeña y tener una más grande por supuesto que hay mil cosas más por no más para dejarles una idea respecto a las mitzvot que no es solamente la amiguita de pan y la obsesión sino una vida una práctica que te ayuda a desarrollarte como ser humano todo leudo no habréis de comer en todas vuestras moradas habréis de comer matzot como como llega a todas las acciones a él y les dijo a ellos apartad y tomad para vosotros ovejas para vuestras familias y sacrificad pesaj este es el sacrificio de pesaj habréis de tomar un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija y untaréis el lintel y las dos jambas de la sangre de la vasija pero vosotros no habréis de salir ninguno de la puerta de su casa hasta la amanecer bien entonces ¿qué tenemos aquí? el corván pesaj además de que pesaj es limpiar tu casa y además de que pesaj es comer matzah pesaj es comer un corván un sacrificio de un animal porque fue lo que comieron originalmente y lo comieron originalmente ¿se acuerdan? para marcar las mesusot las entradas de tu casa que fue lo que hablamos la semana pasada y lo hicimos de esa manera marcando las entradas de nuestras casas para que el pueblo judío tomara protagonismo en la salida tenés que hacer algo activo también no te van a rescatar si vos no haces tu parte asumir tu identidad y decir que sos judío en el medio de un país devastado por las pandemias por las plagas pandemias de hoy en día en el medio de todo ese desastre que vos marques la puerta de tu casa como judío es un acto de convicción y de identificación y es lo que se pedía de tu parte para que la salida de Egipto no sea simplemente algo que te hicieron por vos sino que vos querés realmente salir de Egipto y ser parte de eso entonces esa es la pregunta que uno tiene que hacerse todos los años yo ¿hubiera salido de Egipto? ¿hubiera marcado mi casa? ¿hubiera hecho lo que tenía que hacer para lograrlo? y en términos de hoy en día cada uno sabrá qué es lo que se espera de uno hoy o qué es lo que uno cree que tiene que hacer y si uno lo está haciendo o está mirando de costado Armando ¿querés preguntar algo? ¿no? tenés la manito levantada bueno ahí está hola sí escuché una interpretación que decían que el cordero era un animal sagrado o divino para los egipcios entonces sacrificar el cordero era para mostrarle a los judíos que aquello que era divino para los egipcios era simplemente un animal y usar la sangre de ese animal para marcar las las gambas de las puertas o sea aquello que era sagrado para los egipcios no era sagrado para para el pueblo judío es correcto lo que decís Armando pero tenés que silenciarte porque si no vas a fluir hay de silencio es correcto lo que decís Armando en cuanto a que el animal era sagrado para los egipcios y lo que la tradición judía enseña es que ese fue el primer milagro y por eso se llama Shabbat Agadol porque el milagro fue que los judíos pudieron hacer ese corbán sin que los egipcios los mataran a todos por matar un animal sagrado para ellos pero desde que los judíos fueron a vivir a Egipto desde el origen cuando llegó Jacob los judíos se dedicaban a los animales y el texto dice como los egipcios no lo hacen porque los consideran sagrados le dieron a los hebreos la tierra más apta para esa tarea y los judíos pasaban a ser los ganaderos de la tierra de Egipto porque los egipcios no mataban a los animales no los comían los consideraban sagrados los judíos si lo hacíamos y de hecho lo que Moshe le pedía al faraón es que lo deje salir a hacer los sacrificios afuera de Egipto para que no tengan problemas con los egipcios ahora que tengo algún chat más quería hacer una pregunta dale Genia lo que no me quedó claro que vos dijiste que uno tiene que trascender no solamente lo que dice el rabino lo que yo pienso lo que yo lo que piensa mi familia sino que hacer algo mucho más trascendente y mucho más grande pero yo pienso que eso es cuestión de fe porque como vas a hacer una cosa trascendente que vos no sé salir de lo que vos pensás de lo que piensa el rabino de lo que piensan gente más importante no no entiendo bien eso bueno Genia nunca hubiera dicho que no sigan a lo que dice el rabino al contrario eso creo que lo tienen que hacer siempre lo que dice el rabino es palabra sagrada no la idea Genia es que si uno cree que uno es el más inteligente de todos y que uno tiene la mejor explicación interpretación de cada cosa uno se rige por lo que uno piensa lo que está atrás de lo que les acabo de decir es la palabra mágica que es humildad hay cosas que tal vez yo no entienda mi razón es limitada y tener un pueblo que tiene tres mil años de historia y sabiduría transmitida de generación en generación tiene acumulado un saber que es respetable yo tengo pocos años de vida comparado al saber judío transmitido de generación en generación entonces esto lo que significa es que no es que pedimos obediencia ciega sumisión absoluta y lo que te diga no sé lo que uno tiene que hacer a veces es decir bueno ¿sabes qué? hay una tradición de pesas que lleva tres mil años tal vez a mí me es incómodo hoy abstenerme de comer harina durante una semana pero tal vez tenga algún mensaje para mi ser lo voy a experimentar me voy a entregar a la vivencia porque por algo el pueblo judío la mantiene hace tres mil años algo me puede ayudar y puedo buscar interpretaciones y mensajes y valores y enseñanzas de vida y sumergirme y entregarme a la experiencia eso me hace trascender mi individualismo me hace salir de mi egocentrismo y me hace crecer como persona eso es lo que intenté decir no sé si ahora bueno gracias la anécdota de Hinsenhower y Ben Gurion Tomás te referís a la de que él no representa un pueblo y la respuesta de es perfecta por eso si no la contaste contala porque circuló por la importancia de Pesach digo por lo que vos dijiste la importancia de Pesach pero la mayoría de la gente la debe conocer la defensa de Ben Gurion de que él representa un pueblo porque preguntar a cualquier chico en la calle judío que sepa por dónde viajaron los judíos cuando salieron de Egipto qué comieron cómo llamaba el capitán del barco y todas las cosas que puede preguntar y preguntarle a un americano qué comieron en el barco cómo llamaba el capitán qué día salieron de Inglaterra para llegar a Estados Unidos y casi ningún chico americano va a conocer esa historia eso muestra que somos un pueblo que tenemos una transmisión y una continuidad y se dice ¿hay alguna relación entre la fiesta de los ácimos y Abel y Pesach Cordero y Caín vos decís porque Abel era agricultor y Caín era pastor de ovejas Ceci por eso digo que hay alguna relación o sea ¿por qué nos separan en fiesta de los panes ácimos y después te ponen el rito del Pesach a ver es una respuesta compleja se las voy a dar igual y con eso terminamos el encuentro de hoy pero en la visión histórica del judaísmo no en la religiosa en la visión histórica uy me parece que me tildé ahí volví ¿me están escuchando? en la visión histórica no religiosa en la visión histórica del judaísmo lo que el judaísmo sostiene los que los historiadores sostienen perdón lo que los historiadores sostienen es que esta es la conjunción de dos fiestas distintas había una fiesta de pastores de un grupo que era básicamente un grupo nómada que criaba animales y que traía la tradición de que una vez por año hacían este sacrificio pascual y esta era la festividad de ellos y ese grupo se encuentra con otro que es un grupo sedentario que es un grupo establecido que es un grupo que cosecha y que tiene esta festividad de los siete días del pan ácimo del pan no leudado que viene de la idea de que originalmente hacer pan y darle una masa madre para que la masa madre funcione como levadura y hacer el proceso del leudado esa masa madre la usabas todo un año después la tirabas y cuando la tirabas llevaba una semana a hacer masa madre de vuelta entonces durante una semana esa gente estaba acostumbrada a no comer pan leudado porque estaban haciendo el proceso de volver a hacer una masa madre que la masa madre en la antigüedad era la levadura el proceso del leudado todo esto que te dije es una explicación histórica porque estas dos diferencias en términos clásicos y tradicionales nuestros lo que yo te diría es que cada fiesta tiene diferentes componentes y nos habla a diferentes aspectos de nuestro ser cuando nos habla del corban nos habla de que una fiesta no es solamente venir a celebrar sino que es venir a ofrendar es venir a dar vos no festejás cuando podés comer rico tomar el mejor vino y reunir a tu familia vos festejás también cuando das y un corban un sacrificio de un animal era una ofrenda era como yo disfruto como yo festejo no soy para mí mismo y comparto con los demás entonces la fiesta del corban nos viene a hablar de nuestra necesidad de dar cada vez que disfrutamos al mismo tiempo esa misma festividad te invita a una limpieza interior a una limpieza de tu casa a una reconfiguración de tu familia a una tradición de tu pasado a una reedición de tu historia y componentes de la fiesta entonces cada una responde a un estado diferente de tu ser y entre todas tenés un desarrollo espiritual pleno y por eso hay diferentes componentes bueno hasta aquí llegamos en nuestro día de hoy terminamos nuestro martes de estudio como les dije al grupo anterior pero no los que se repiten el día sábado hacemos nuestro acto de Diumashua que es el día jueves pero el sábado lo conmemoramos aquí en Lambrot el viernes tenemos que hablar el sábado Diumashua los espero en alguno de los eventos y si no nos vemos la semana que viene en Tora buena semana nos cuídense mucho mucho muchas gracias gracias por la explicación gracias por todo muchas gracias gracias a todos